Me siento tan repleto, con lo que he sabido ganar, me siento tan vacío, hay cosas que no quiero recordar. Y nadie lo sabe, estoy seguro, permanezco callado, soy un mudo, y nadie lo sabe, lo aseguro, mi vida no estuvo nunca en apuros. Me siento tan completo, con todo lo que me encontré, me siento fuerte a tu lado, mi cielo, aquí no está nublado. Me ha colmado de dicha esta vida, no hay motivo alguno para negarlo, me siento repleto y colmado, a ella la tengo siempre a mi lado. Y no voy a caer en el dolor, pararé de soltar algunas lágrimas, una breve recaída en el dolor, sería para mi ofender al amor. Y nadie lo sabe, estoy seguro, permanezco callado, soy un mudo, y nadie lo sabe, lo aseguro, mi vida no estuvo nunca en apuros. Me siento tan completo, mi cielo aquí no está nublado. Me siento tan completo, mi vida no está nublado. Me siento tan completo, mi vientre no está nublado. No estoy seguro, permanezco callado, mi69. Me siento tan completo, miishing no está nublado, no tumС.